La oficina secreta, yo no conoce ella, pa' que sepa, no tiene pena, dice que le gusta la actuación, que lleva lo de Twitter la pena, le encanta llamar la atención, y que la mujer puede y dice que suelta el mal, se exhibe y no le incomoda, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi me encanta, posada pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tiramos un bailecito rico pa' la cámara, mueve tu cuerpo dale baby, sepa, pa' la cámara, tiramos un beso lodo da' la cámara, poma gorita sexy la cámara, que a ti me encanta, Frank, 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 yo vivo contigo en lo que yo quisiera, seguí vacilando en la noche chunguera, no me importa si eres uniguita poco retaquera, una foto contigo no se la tiene cualquiera, y la esposa mariposa, que la noche esta riquísima pa' una esposa, que, si que yo estoy un dura, foto en el gato era una peora, que la firme te dice que suelta el mal, se exhibe y no le incomoda, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi me encanta, posada pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tiramos un bailecito rico pa' la cámara, mueve tu cuerpo dale baby, sepa, pa' la cámara, tiramos un beso lodo pa' la cámara, poma gorita sexy pa' la cámara, que a ti me encanta, flash, 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 flash. Foto, 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 Ando con la cámara floquera que tiramos con pa' una y lleva a una bella Demente, tiene un planiente pa' arriba a mí Es que te gusta cosar pa' la cámara, poni cabita sexy pa' la cámara Tiramos un bailecito, ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby Si te pa' la cámara, tiramos un beso lobo, la cámara, poni bobita sexy pa' la cámara Que a ti te encanta el flash, 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 tíratela, tíratela, flash, 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 flash La oficina, tíratela, tíratela, flash, 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 tíratela, flash, 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 flash Te gustó cosar pa' la cámara, poni cabita sexy pa' la cámara Tira un bailecito, ritmo pa' la cámara Mueve, tomo cuerpo, dale, baby Pasa la cámara, tiramos un beso lobo Pasa la cámara, ponemos vidas el ching La cámara, que te encanta el flash, 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 flash Esta es la oficina secreta, pa' que no sepa Esto es pa' los micis, esto es pa' los repas Para no, tíquese lo rompe de jota Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas Tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita Que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras Te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fueras Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura La dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar Y hacerte la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar Oh 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 Donde besas te he dicho, tanto te anhelo, le he pedido al sol a las estrellas y hasta el cielo. Te lo he dicho, Dios mío, mil veces que te quiero, que me muero por verte, junto a mí quiero tenerte. Mis amigos dicen que todo es cuestión de suerte, pero espero, porque quiero conocerte. Y mientras más más perro, solo tú sobe. Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar. Pero yo estoy hablando, y hablando, y hablando, y yo te voy a abandonar. Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar. Pero yo estoy hablando.